¡Hola a todas! Soy Tremon y aquí estamos en Pokémon Plata SoulSilver Bien, la última vez que habíamos quedado aquí en Ciudad Centrino Y ya habíamos derrotado a la líder de Ignacio Pero como es muy guay y no quiere dar la medalla, pues no tenemos la medalla Así que ahora después de haber derrotado a la líder Que no nos dio la medalla, por cierto Que no tenemos ahí la buena de Débora, pues no nos dio la medalla Por lo tanto, ahora según ella tenemos que ir a la Guardia de Dragon Que está aquí encima, aquí encima haciendo surf Pues iremos a la Guardia de Dragon y a ver que no... ¡Ah, eso es interesante! Ya decía yo que tardaba más de lo normal Era porque tenía que ir desde atrás, atravesarme Porque yo soy un fantasma y después ponerse en el agua Eso sí que es interesante Claro, cuando está andando es bastante interesante eso Bastante interesante Cuando está caminando el Pokémon básicamente Que tiene que hacer surf, pues al parecer tiene que hacer la animación Y andar hasta el agua, no directamente sale a Pokémon y se mete Eso sí que mola, es una mecánica un poquitín bastante buena Vale, Magikars no me interesa, estaba por aquí arriba Que yo sepa si es que aquí es Vale, el último bloque de agua no pasa nada Era el último bloque, no pasa nada Vamos a escapar Y a ver, hacia la Guardia de Dragon Y este que me dice Eh, si debo la permite su abuelo, nuestro maestro también Puedes entrar Entonces normalmente no se puede entrar en la Guardia de Dragon Pero yo me obliga a entrar No es que yo quiera entrar Bueno, a ver, que no está mal Porque a lo mejor me sale algún dragón A ver Se le acaba de deformar la cara a ese tío De una manera que no es normal O sea, le acaba de deformar la cara a este tío A ver, espera Si lo pongo aquí no es deformar Pero si lo pongo aquí se le deforma la cara Vale Eh, madre, me llama A ver, ¿qué pasa, madre? Diga, ¿cómo estás, Claymon? ¿O he salido a la calle y te... Sí, qué sorpresa, por favor Qué sorpresa Eh, por cierto Estoy llamando con un programa que... No sé qué suelo llamar Suelo usar Cantasia Pero ahora uso Action Action que... A ver, técnicamente funciona mejor O eso me parece Eh, pero... Con Cantasia pues estaba más familiarizado Y tampoco funcionaba mal Y por lo tanto no lo usaba Eh, así que si habéis algún cambio De calidad o yo que sé Pues... Decídmelo y a lo mejor Si es para bien Pues lo dejo así Si es para mal Intentaré mirar en opciones Y ese tipo de cosas Para ver qué puedo hacer Y si encuentro algo A ver, eh... Estos... Digo yo que sean de tipo dragón Ah, vale Es verdad Hazel Es verdad No tengo repartir experiencia Aunque estoy en la octava medalla Y no la tengo Y estoy seguro De que he ido a hablar con todo el mundo Que fue posible Más o menos Dentro de lo posible Pues sí que lo hice Eh... Bueno, creo que voy a levelear a Heizer Sí, me va a hacer falta Y Gorka, como dije Pues ha ido el 40 O por ahí Más o menos Dio el 40 38 45 Por ahí Eh... Lo evolucionaré De formas externas al juego Jeje ¡Eh, no! ¿Cómo te vas a entrar sin que te haya invitado? Bueno... Más bien Invitado ha sido Obligado Ha sido tremendamente obligado De estar aquí Para conseguir La medalla de Heizer Vale, prepárate Por los desafíos En manos de El Shadow White Y que lo hago en el nivel 37 Jeje Que estoy jodido Ya no sé Jeje La parte de que estoy Muy mal en cuanto a nivel y tal Ya, ya, ya me la sé Vale Eh... Au Au Viene en rueno Y eso puede ser un problema Eh... Con mi hielo Se lo... No, no lo mata No lo mata Y como va a usar No lo doy No ¡Oh, oh, oh! Dos peces Vale Jeje La campana concha de la clave Recordadlo La campana concha es el mejor objeto que hay La campana concha de la clave Jeje Eso es lo que aviso Sobre con dos peces Vale Necesito urgentemente más nivel Es que no voy a dar Es que es fuerte Necesito urgentemente más nivel Eh... A ver Lo que digo Yo por lo menos lo noto más fluido Oh, eso ya adivino Jeje Un revivir Eh... Digo que noto un poquitín más... Fluido El juego básicamente No sé si es... Perceptible en el vídeo básicamente Eh... Por aquí no hay nada Y aquí hay objetos Genial Nunca vienen mal objetos Nunca, nunca, nunca viene mal Eh... Calcio vale Calcio no me interesa Pero bueno Lo puedo vender en todo caso Siempre se pueden vender Menos algunos objetos por ahí clave Que yo que sé Pues... En general se pueden usar perfectamente Vale Surf Y lo que quiero saber Es... Si hay LATINIS Que los LATINIS Me interesan bastante Me... No hay super caña Bueno, usan la caña Bueno Eh... Supongo que salen surfeando Pero me hace ilusión pescar Vale Me hace ilusión pescar No, silencio Jolín Estoy seguro de que sí que... Hoy sí que piquen Que sí, que sí Que te lo digo yo Que he visto alguien por ahí Zamboyense y tal Venga Venga Pa' adentro Arriba Ha picado un Pokémon Vale Genial Eh... ¿Quién es? Un LATINIS Un Dragon Knight Jajaja Vale Un Dragon Knight El Hacer Es que... Bueno... A ver... El Focorregión Golpe Karate Un movimiento sísmico Que yo sepa Quita por... Por... Los PS fijos De tu nivel Es decir Que ahora mismo quitarían 19 PS Suele ser un buen ataque Para Chansey Chansey Y cosas de estas Que son muy, muy, muy Muy defensivas Y que le quieren meter Algo de daño Por ahí Vale Y con movimiento sísmico Pues... Si es nivel 50 Pues le quita 50 PS Si es nivel 100 Pues le quita 100 PS No viene nunca nada mal Y a ver si me sale Un Pokémon 9 Vale Sale un... Mágica Vale, vale A la siguiente Esto es... Bien, madre ¿Qué le di? Focorregión Bueno, a ver Si me da el clínico Tampoco es problema El pegate No hay clínico No hay clínico Vale Vale, estafa El foco de energía Es que no da una mierda de experiencia A ver Quiero capturar Lo primero es Quiero capturar Que no sea un Magikar Que para Magikar Pues ya tengo a... Al Jaros Ese shiny Del lago fría Vale Vale Y de paso Pues ganar una caca de experiencia Con Magikar Pero bueno Que se la va a hacer Si no sale un gol Digo yo que sé Pues... Yo creo que no va a salir Parece, parece, parece Que no va a salir Por lo tanto Yo voy a continuar Hacia delante Como si nada Voy a explorar un poquitín Ya de paso Ya que estamos Digo que Voy a continuar Y si sale Sale Y si no Pues... Pues... Pues habrá que fastidio Si nos quedamos Un Platini Un Platini Podría haber sido Muy, muy interesante Un Dragonite Es un Pokémon Muy, muy fuerte Vale Por aquí no es Aquí hay una subida Y hacia allá había una... A ver si se hizo el subenivele Es que no va a no Es bien Contra Magikar Eh, decía que Hacia allá había un entrenador Que a lo mejor nos da algo Yo no sé A ver, por favor Por favor ¿Puedes Dejar de saltar Magikar? ¿Puedes dejar de saltar Por el agua? Eh, quédate debajo Deja de salpicar Y no hace falta Que... Joder Complejos masoquistas Por favor Vale Estos complejos masoquistas De Magikar Eh, vale Esto es la... Se ha quedado ahí De repente Buqueado De una manera rara Pero bueno Santuría de dragón Elegido y honor De los Pokémon de dragón De la guarida de dragón Vale Eh, por aquí no es A ver Quiero Si tú... Si tú fuera un volador de GBA Desde que me voy a trabajar Diría Con la... Con la aceleración Eh... Con el turbo este Diría muchísimo más rápido Y por lo tanto Eh... No me molestrían tanto los salvajes Y por aquí no es Vale Entonces a narices Tengo que ir por ahí arriba A narices No, no, no No hay otra opción Y resulta que ahora no sale Magikar Bueno, a lo mejor A lo mejor me amenaza Les funcionó A amenazar Magikar A amenazar a los Magikar Y a lo mejor Os dejan de salpicar Eh... A los Magikar Y seguro que con los Rattatas Y los Weasleys Y los Catarpis y tal También funciona Fijísimo Vale Eh... Está apuntado De subir de nivel Hazer Pero tampoco se va a volver útil Por subir un nivel Básicamente Eh... No debería estar aquí Que me hago obligado Yo tampoco estoy aquí Porque me apetezca Vale Y ahora Quay Esther Horcia Horcia Vamos a sacar a... Ampharos Gaiso Eh... Que con un chispazo De estos Yo creo que Con un chispazo Debería ser suficiente Supongo Para un Horcia Pues sí Si fuera un Un Quintla Vale Pero Horcia Es fácil Vale Horcia Vamos a continuar Eh... Me hace falta un Rattatas Me hace falta bastante Un Rattatas Porque además De estar fatal De nivel Es que es algo Que sé Que estoy fatal De nivel Eh... Pues No vendría mal Para poder subir de nivel A los Pokémon Que... Que está... Eh... Nuevo Los Pokémon nuevos Que captura Básicamente Eh... Oh Maldición Perdí Bueno Tampoco es que fuera La leche De un Pokémon Dos Horcias Y... Oceana Pues... Tampoco Tampoco Que sea mucho Eh... Pronto he conseguido El permiso del maestro Para poder usar los dragones Cuando tenga ese nombre Admirable De dragones Y ganaré La aprobación Del maestro A lo mejor Me regala Un dragón Eso sí que podría ser Interesante Eh... A ver Combate doble ¿No? Sí Gan su El dragón Pero es que el dragón Está un poquitín Solo un poquitín Mal de vida Solo un poquitín Solo un poquitín Eh... Super opción Venga Yo creo que con una super opción Le va... Bueno... En mitad de vida No Yo creo que con eso Sobrevido a un colmillo lleno Donde ya lo... Me irá Arriba el 37 Lo tengo todo calculado Eh... Vale Venga Vamos allá Es alguien que reconocemos Eh... ¿Quién eres tú? Pero estas tías ¿Qué hacen aquí dentro? Son niñas pequeñas Gemelas Lena y Lina ¿Y qué hacen aquí dentro? ¿No es un poquitín? ¡Regaladmelos! Jajaja Venga Un trato Un trato Un trato Eh... Sí, sí, sí Si gana el combate Me dais uno de esos Solo uno Me llegan con uno No me hacen falta uno Jajaja Sería buena idea ¿O qué? ¡Wow! ¡Uh! El chispazo te da tos Pero es que se sacó a... 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 Ehhh Pero el chispazo si que duele Eh... La... La di... Fuerza Y... Venga Esto no debería ser ningún problema Estas niñas pequeñas Que... Que no sé por qué Ya tienen la aprobación De... De... Del maestro dragón este De... De la abuela de Demora Creo que es Eh... ¿Por qué éstas tienes dragón? ¿Por qué? ¿Por qué tienen dragón ya? Si son pequeñísimas A ver ¿Qué quiero aprender? Eh... Que no lo leí Cuchillada Cuchillada por golpe de cabrillo Cucha se ve 70 y suena el trítico Cabeza 70 y puedo hacer que Retrofiera Tengo que meter musia Por esto de un trítico Si cae el trítico pues cae el trítico Que se lo va a hacer Es que sea malo A ver si cae el trítico Hay momentos cruciales Está a 5 PS Golpe trítico No me hacía falta pero te lo doy Venga vamos Vale Esto es un elixir max Que no viene mal un elixir max Que a lo mejor para la liga y tal Me puede funcionar muy muy bien Vale Esto el torbellino Como va El agua gira esa remolena emitiendo un sonido Tengo torbellino Tengo sartero, mofa, cola férrea Sonámbulo, a luz Vuelo, torbellino Es que es muy mal el movimiento de torbellino Es que torbellino es muy muy malo Podría dárselo a Jake así Pero es que Que le quito Que le quito Surf pero es que No puedo Pero es que es muy malo Lo voy a quitar la cuchillada Y le voy a volver a enseñar golpe cabeza No Golpe cabeza está muy bien El torbellino es muy malo Es muy muy malo Espera Voy a enseñárselo Venga Voy a enseñárselo Porque me hace falta Que si no Lo voy a quitar cuchillada Porque es tipo normal Y tengo colmillo hielo Y tengo triturado Lo voy a quitar cuchillada Venga Venga Le voy a quitar cuchillada Pero es que torbellino Es un momento muy malo Se lo voy a olvidar Inmediatamente Al salir de la cueva Se lo voy a olvidar Pero instantáneamente Me voy a olvidarse del torbellino Vale Cuchillada Lo sigue así Lo acaba de prender Y ya se lo estoy quitando Pero es que no hace falta Y como que no voy a estar volviendo al PC ahora Que ya estoy dentro Y estoy lavando Y cuando estoy lavando Pues Pues como que el tiempo Es un poquitín valioso Se podría decir Vale Huir No me interesa demasiado Es un Magikar Que a ver Un Magikar Pero es que ya tengo uno Es que ya tengo uno Mientras no me salga un Un datín Y le no voy a capturarlo Vale Venga Ahora sí que sí Hacia adentro Huir ¿Tengo que pelear? No No Encantado de verte No lo dices de explicar Ni por qué has venido Debo la atención vía ¿Verdad? Esa chica siempre ha dado problemas Perdona las molestias Pero debo probarte No te preocupes Solo deberías contestar Unas pocas preguntas Genial Así no tengo que pelear Comenzamos Venga ¿Qué son los Pokémon para ti? Aliado Subordinado Es que si le doy a subordinado No me lo da Esto es subordinado Venga amigos Que sí Son muy interesantes Oh ya entiendo Más bien Más bien es mascota Que me acompaña A todas partes Que te ayude a vencer En combates Que arte Las trampas Las trampas No te olvido bien ¿Qué has dicho? Que te ayude a vencer combates Esto te queda Venga Oh ya entiendo Contra qué es lo sentado Prefiero luchar Débil Fuerte Contra los débiles Los débiles me has sentido Eh no te olvido bien Joder Ponte los audífonos Esto no Eh Joder La edad Lo que te le da ¿Qué has dicho? Contra qué te has echado Prefiero luchar Yo que sé Con cualquiera Oh ya entiendo ¿Qué es lo más importante Para mejorar un Pokémon? Perfecto Violencia Especialidad Un par de palazos No viene nada mal Eh Un par de palazos En la cara Eh no te olvido bien ¿Qué has dicho? Que es lo más importante Para mejorar un Pokémon Un par de palazos Joder Eh Yo digo esto El método del palo Eh Yo sigo el método del palo Si no me lo dicen Le damos unos cuantos palos En la cara Y ya verás como Obedecen Que igual me lo devuelven Y saco yo peor parado Pero Eh Ya aprendieron la lección Oh ya entiendo Pokémon fuertes Pokémon débiles ¿Cuáles son más importantes? Cualquiera de los dos Venga Ya veo Seguro que tiene Que es Magikars En su equipo Y Es Fiquísimo Cuida mucho El Pokémon Es algo incomiable La convicción Es lo más importante Climmon No pierdas la confianza La necesitas En la liga Pokémon Y tú lo que necesitas Es un coso Para escuchar bien Eh Hola Hombre Tía ¿Qué tal te fue? Lo que no te he vuelto a preguntar Seguro que has fallado ¿No? Tampoco Tampoco hay mucho Para fallar Cuando fallo Pues No escucha muy bien El tío Y claro Pasan cosas Eh ¿Qué? ¿Lo has conseguido? No es posible Estás mintiendo Ni siquiera Yo he conseguido Soprobación Eso es que te odia Eso es que te odia Débora Esta persona Es admirable En todos los sentidos Hacícita de la derrota Y da en la medalla Dragón Joder Esos espacios raros Para que sirven Os debo informar De esto Eh De acuerdo Toma Esta es la medalla de dragón Vamos Tómala Por fin Y si de paso Me regalas un dragón También Yo no Yo no No lo voy a rechazar Un dragón Y tal La medalla de dragón Permite que estos pokémon Puedan usar movimientos Para subir cascadas Además Todos los pokémon Te reconocerán Y obedecerán Cualquier orden Sin rechazar Tampoco tengo mucho nivel Dejo Si tuviera algo más De nivel Pues sí Deora Voy a irte acerca Lo que esta persona Tiene Y a ti te falta Chao Vaya forma De deshackearse Más buena Eso es salir corriendo A todos los días Por cierto ¿Has oído alguna vez Hablar de Lugia? Entre Ciudad de Olivo Y Ciudad de Olquida Hay un lugar llamado Isla Remolino Y en esas Islas Hay una enorme cascada Y dicen que En el fondo de la cascada Descansa Lugia Pero la leyenda También cuenta Que si una parteada No se puede llegar Al fondo de la cascada Porque está Aníbal Custodiando Y Aníbal Ya sabes Como es Le gustan las cascadas Le gustan mucho Las cascadas Le encantan Las cascadas A Aníbal Se pasa todo el día En ellas Vale Lo mismo de antes A ver No me regalas un Tlágora Y todo algo así Un Tlatini Ha pasado mucho tiempo Desde que Lanz Tuve la protección del maestro Nadie más Lo había conseguido hasta ahora ¿Eh? ¿Conoces el joven Lanz? Se parece bastante A nuestro maestro Cuando era joven Lo llevan en la sangre ¿Qué? Es su hijo ¿Verdad? Es su hijo ¿Verdad? Es su hijo Fijísimo Fijo 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 Que es Fijo Ya sabes Árbol general El hijo Genéalogico Maestro Lanz Y después La hija de Lanz Débora Básicamente así es Que tuvieron Unas Unos altercados Muy 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 Locos Lanz Y la otra Y la otra La 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 Si la Otra Ya sabéis Quien es ¿No? Pues Cintia Tuvieron unos altercados Muy locos Y salió Debora Y claro Pues como No se responsabiliza Mucho Pues ahora Tiene que cuidar al abuelo Y el abuelo No lo quiere La mejor historia del mundo Vale Esto da para una teoría Da para una buena teoría No Ni de broma Ni de broma No puedo What the fuck No puedo Ir hacia arriba No Espera Ah vale Si me pongo aquí No puedo ir hacia arriba Para luchar Tengo que ponerme A la derecha O la izquierda Ya decía yo Que se había estropeado El botón De 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 El cursor Hacia arriba Y ya me estaba Preocupando un poquito Ya 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 decía yo Vale Esta era la Si esta era la Debora Espera Siento todo esto Dame este regalo El señal de disculpa Que sea un latini Que sea un latini Que sea un latini Por favor Que sea un latini Has obtenido El meta Joder Ay Mete 59 Para mi Esta meta Contiene Pulsos la Se llama así Porque Bueno No tiene importancia En cualquier caso Es un movimiento Muy poderoso Si no la quieres No es necesario Que la haces ¿Qué ocurre? Si quieres ir a la liga ¿Pokemon? Puedes volver Por la primera vez Y volver a 27 Usando surf Pero algo me dice Que todavía no tienes Cosas que hacer Por aquí ¿No? Sé fuerte Aparte de ahora No permitas Que nada Te enseñe ¿Eh? Si eso es algo Tú me has desanimado Por hacerme venir aquí Si te rendías ahora Me sentaría Muy mal Haber perdido contra Ti Que pereza Ya que voy a volver A Pueblo Primavera A Pueblo Primavera Me quedo ahí Para siempre Y ya no salgo ¿Verdad? Me parece buena idea Desistimos de esta mierda De la liga Porque hemos ido A gimnasio Y tanto Con lo bien que estaba yo Hace El año pasado Tomado en mis camas Y nada Nada Que bien he estado En esos días Pues Cuando vuelo Pueblo Primavera Dejo Estoy a la liga Vale Eh Hola Traymon ¿Qué tal estás? He conseguido algo estupendo Vamos a hacer por el video Si no quieres Hasta luego Es algo estupendo Tiene algo estupendo Eh Voy volando Espera No, no, no No, no Voy volando Era broma No voy volando Eso viene más tarde Eh Que no he conseguido Tantini Y voy a llorar Pero Que se lo va a hacer Si no Ay Dios mío Eh Lo que sí Es que Manjigars He visto unos cuantos Unos cuantos Muchísimos Pero bueno Eh No voy volando Eh Voy a Quitarme el torbellino Ya que estamos Pero es que Me da la impresión De que el torbellino Me va a volver a hacer falta Eh Lo que viene a ser La calle Victoria Es mi pequeña impresión En la calle Victoria Y esto de Lugia En las cascadas No Eh En las islas remolay No Esto de Lugia ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Jajaja Se me va un poquitín En la olla De vez en cuando Vale Vamos a curar Los pokémon Eso lo primero Eh Que están Bueno Algo tocaditos Aunque no hayamos tenido Que pelear Contra el abuelo Contra el abuelo De Débora Eh Pues Ahora lo que digo Vamos a ir aquí A la casa al lado Y vamos a Olvidar El torbellino Que no me interesa Para nada Si vas a ir Subtitulado Oh es verdad El repartido Jeje Hola Eres temor ¿No? Te he enviado Este paquete Toma A subtitulado Vaya pomaro Pomaro Vaya pomaro Vuelve Siempre que quieras Vaya pomaro Vaya Vallas Vaya Vallas Más raras Que me manda Mi madre A saber Donde Sus contactos De sustancias Extrañas Mamá No sabía Eso de ti Jeje Si ha llegado Un pokémon De ataque Super eficaz De ti por luchar Nada No me interesa Realmente Estas vallas Son muy Muy Situacionales ¿Y qué Estoy haciendo Aquí otra vez? No venía Ah sí Claro Está en la casa Al lado Pero no me refería A esa Me refería A esta Jeje Vale 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 Esta es lo que era El olvido de momentos ¿Quieres que algo así Dicho que eras? Eh Yo soy el que te ha movido ¿Quieres que algo Que uno de los pokémon Olvido de momentos? Sí Venga Eh ¿Qué pokémon te ha olvidado De momentos? Ok El torbellino ¿Qué momentos Debería olvidar? Es que el torbellino Es malísimo Tienes 15 De potencia Que sí Que después la etapa Y tal Pero es que 15 es muy poca Es muy muy poca 15 A ver De paso Quiero ver Ataques de 7 Y ataque especial 78 Lo que me sorprende Es que no Sobre salga Una sobre otra Claro Como no tiene IV Ni está entrenado De forma específica Pues no sobre echaré tanto Eh Ojo Torbellino Es aquí no De verdad Sí Es que es muy malo Torbellino Es que torbellino Es muy malo Oh Salido de perlas Porque me he olvidado Torbellino Completamente Yo por mí Habría olvidado Surf Pero es que no podía Y además Con surf Pues me hacía falta Para surfear Cascada Me va a hacer falta Aprender de cascada Esta vez 80 Cascada Si que es un movimiento Bastante decente La rombría A luz Impulso dragón Que me acaba de dar Cuántas potencias tiene 90 Es muy buen movimiento Por eso Si tengo un Un Gable Un Bacon Un Catini Pues yo No lo rechazo Si alguien me lo da Y tal Yo no digo que no A ver Ahora sí que sí Voy volando Ahora sí que sí Ahora sí que sí Eh Ya voy El Wii Venga Ya está Que he sido rápido He sido muy rápido Habéis flipado No hombre Que tal Cuánto tiempo Lola Eh Tremón ¿Ya has conseguido 8 medallas? Pues sí Eh Impresionante Bueno venga Que el profesor Te está esperando ¿Por qué me ha llamado? Eh Tremón No dejan de sorprenderme De verdad Mi investigación Está avanzando Trabajo 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 Toma esto Como muestra De crecimiento Has obtenido Master Ball Genial Venga La Master Ball Es la mejor Es la cual definitiva Que actúa cualquier Pokémon Sin fallar Se desentrega Los Atlantes Investor a los Pokémon Creo que tú Harás un mejor uso De ella que yo Clamon Por cierto Hace poco Vinimos al laboratorio Unas chicas Quimano muy elegantes Me dijeron Que te andaban buscando ¿Eh? ¿Quieren montar una energía? Nada Perdón Clamon ¿He ido a los rumores? ¿Has ido a las chicas Kimono? Que fuerte Todo el mundo Está hablando De ello Ayudar a las chicas Kimono ¿En qué sentido? Porque que yo sepa No me han devuelto Al servicio A ver Estaba la de La del diátero Donde estaba bailando Y tal Y el Team Rocket Después estaba La del bosque Que se había perdido Y después estaba La de La de La cueva Que estaba Atrapada En el hielo Que no sé Como se lo montó Para atraparse En el hielo Pero bueno Como quien haya Y tengo que ninguna más Igual hay alguna más Por ahí en medio Si, tengo que Hay unas cuantas más Pero no me acuerdo No me acuerdo Realmente Estoy tan contenta De que seamos amigas Y me está fascinando Un poquitín la garganta Ya que no la tengo Demasiado Que estoy un poquitín Mal de la garganta Básicamente Eh, las chicas Como nos dijeron Que nos esperan Al teatro de danza De Ciudad Iris Y... ¡Claemon! Tiene que el huevo Bien funcionado ¿Dónde está el Pokémon? La chica que me voy a dejar ¡Eh! ¿Dónde está el Pokémon? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Espera ¿Por qué hay un PC? Si aquí hay un PC Pues ya Espera Esto es un PC ¿Quieres curar? No, no, no Esto no es un PC ¿No tienes un PC por aquí Montado? Bueno, pues Iré volando Hacia el Iris Después de todo Lo de la cuarta Vamos a hacer Unas cuantas Unas cuantas Unos cuantos Trabajillos Que nos manda el profesor El ¿Dónde está? Vale, vale Pero aquí está Muy lejos Esto está bastante lejos Para ¿Eh? Es el teatro Bueno, igual sí Sí, aquí está Hasta aquí, ¿no? Es este Es este Es este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca he conseguido ganar No se trata de chicas Cualesquiera ¿Lo has visto, Climon? Yo pensaba que sería pan comido De verdad A cinco chicas en Kibono Y mira, se han hecho pasar Canutas Es que además pelean Entonces Además suelen pelear ¿Tú también has venido A enfrentarte a ellas? Bueno, realmente no Pero bueno Como os he comentado El teatro Pensaba que estas chicas Que bueno No tienen nada que hacer Conte aquí Pero la verdad Es que son muy fuertes Adelante Inténtalo Ya me voy a ir Porque no pienso Que él me va a verte ganar Entonces ya sabe Que voy a ganar Gracias Gracias Vale Eh, no, no Eh, bueno Sí, sí, sí Voy a coger a Togetic Ya que estamos Eh, para Bueno, aparte Que es bastante Más fuerte Que Que Machop Ahora mismo Pues Pues Es Eh Quiero primero Enseñárselo El profesor Él A ver ¿Qué me dice? A ver si me dice Algo interesante Yo casi me regala Otra cosa Ay, repartís Esperen aquí Por favor Es que me hace falta Por favor Me hace falta Por favor Me hace falta Quiero ver Si me lo da Porque es que Me hace falta Mucha falta El reporte de experiencia Sé que esto Es un poquitín Suplicarlo De forma muy Muy, muy bestia Y tal Pero es que Eh Esta tía ¿Qué haces aquí? Eh ¿Para qué quiero verte Esa chica Qué mono Esa no había salido De aventuras Porque sigue teniendo Maril Eh A ver Venga Eh ¿Qué? ¿Ese Pokémon? Eh Bueno Que yo sé Ese Pokémon es imposible Encontrar en la región De Yoto Tal como el control Sería un Pokémon Por teléfono Este tiene que ser un Pokémon La agenda Esto no es más caso Y en qué caso Estoy convencido De que va a ocurrirte algo Extraordinado Trimón Bien Voy a darte un regalo Por lo mucho Me prometes ¡Acepta los seis repuros! ¡Toma! Una caja de comer Eh ¿Has obtenido Piedra eterna? Mmm Pues yo sí que es una caca ¡Es una Piedra eterna! Los Pokémon cambian de aspecto En cuanto evolucionan Pero si me equipabas Con la Piedra eterna No evolucionan nada Si quieres que algún Pokémon Mantenga su aspecto actual Dale la Piedra eterna Adelante Y no te olvides de ayudarme Con mi bestiación A ver Eso La Piedra eterna ¿De qué va a servir Aparte de para los pedófilos Que un Kirlia en evolucionan? Si es que no No sirve para nada más que eso Por eso De que a lo mejor Se convierte en Kaleid En Kaleid Kirlia Pues Pues los hipnos Los hipnos Ya sabéis Cual prefieren ¿No? A ver Que no sé Donde se consigue El rapar de experiencia Es que Básicamente eso Que no sé Donde se consigue ¿Quién me lo dice En los comentarios? Gracias A ver Si alguien me lo dice En los comentarios Pues Pues estaría muy bien Porque Inmediatamente después De grabar este vídeo Se me va a olvidar Eso de buscarlo Por internet Y tal Pero Es que sí Que sí Que justo después De grabar este vídeo Entre que Hago cositas Antes de editar Y ese tipo de cosas Pues se me va a olvidar Y como que no Como que no Se me acuerdo Y si alguien me lo comenta Pues lo voy a ver Claramente Por lo tanto Es lo que va siendo También hora De dejar el vídeo Por aquí Así que Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Chao Chau